Bienvenidos a todos, aquí en un nuevo video de este curso de Revit 2022 enfocado específicamente en RevitMED. En esta ocasión, pues dando continuidad a la clase pasada, nos centraremos en cómo preparar nuestras familias de componentes eléctricos para que nos sirvan en el proceso de documentación, es decir, que nuestra familia esté valorada tanto a nivel de 3D como a nivel de 2D. Así que sin más pues, vamos a comenzar. Bien, pues aquí tengo lo que viene a ser el modelo de la clase pasada. Este modelito pueden ver que ya está realizado, los tomacorrientes y también el tablero. Y pues conforme ustedes vayan terminando la parte de modelo, se van a dar cuenta que empiezan a surgir las necesidades de documentación. Es decir, que cuando yo hago mi proyecto, luego tengo que hacer un plan, tengo que valorarlo. Para ello, pues ustedes se van a dar cuenta que las familias que hemos creado, ni a balas, se asemejan a los que nos piden la norma como gráfica. O al menos a los que estamos acostumbrados. Aquí en Perú, por ejemplo, que me parece que también en la mayor parte de Latinoamérica, pues un tomacorrientes se grafica así, ¿no? Si tiene una altura diferente, se va achurando. Si es alto, se achura, pues ambos lados. Si es otro, si es TPA, recién resistente al agua, etcétera, ¿no? Pero esto no cumple con esa gráfica. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para controlar la gráfica de estos elementos? Para ello, lo que vamos a hacer es en primer lugar tener en consideración cómo funciona la gráfica de un componente MEP. Cómo es una familia basada en FACE. Y ya veremos ahorita cuáles son los inconvenientes que tiene, ¿no? Muy bien. Voy a ocultar los conectores. Y pues vamos a dejar la familia libre, ¿no? Muy bien. En primer lugar, algo que nosotros debemos saber cuando creamos o configuramos las familias para que, pues, se pueda valorar en nuestro plano o documentar. Nosotros tenemos, en primer lugar, herramientas a nuestra disposición dentro de Revit. Dentro del Tab Create, nosotros encontramos herramientas de modelo, como son líneas de modelo, que son líneas que se pueden visualizar en una vista 3D. Por eso se llaman líneas de modelo. Tenemos también líneas simbólicas. Estas líneas simbólicas se les denomina también como líneas 2D. Es decir, solamente se ven en la vista en la que lo has dibujado. Sea planta, corte o elevación. Solo se ve en la vista donde lo has dibujado. Luego tenemos también componentes de detalle, que de hecho es lo que más me gusta a mí. Y tenemos también, pues, símbolos. Que son elementos anotativos que se afectan en función a la escala. Que también ya lo vamos a ver en este video. Entonces, pues, ¿cómo puedo hacer yo algo tan simple como que aparezca el símbolo del tomacorriente? Y que éste funcione. Pues, para ello, hacemos lo siguiente. En primer lugar, cuando nosotros, pues, modelemos una familia. Por ejemplo, voy a crear otro tomacorriente aquí. Cuando yo me enfoco en el modelo de una familia. El posicionamiento de la familia no necesariamente va a ser el mismo que en el que he modelado la familia. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, esta familia, como tal, es una familia by face. ¿Qué quiere decir? Que requiere una superficie o una cara para modelar. Sin una referencia, no se puede modelar. Entonces, aquí tú puedes ver que dentro de la familia, el plano de referencia está echadito. Por defecto. Que se asemeja mucho a esta posición de como si estuviera echado en el piso. Pero realmente, en el modelo, yo lo modelo vertical. Porque los muros son verticales. Entonces, si este elemento está, por ejemplo, alineado a la vista en planta de la familia. No necesariamente va a estar alineado a la vista en planta de mi proyecto. Porque como el modelo depende de una referencia. Este puede estar echado, decostado, en diagonal, transversal, paralelo, etc. Entonces, no necesariamente va a coincidir. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que debemos tener en cuenta antes de empezar a valorar. Que los elementos dentro de nuestra familia by face no necesariamente van a estar orientados en la misma dirección que su posicionamiento final en nuestro proyecto. ¿Ok? ¿Eso por qué lo menciono? Por lo siguiente. Vas a ver que si yo dentro de esta familia, mira. Vengo y dibujo con líneas simbólicas. Líneas simbólicas. Mira, vengo y dibujo. La gráfica de mi toma corriente. Y esto lo cargo al proyecto. Y en este plano voy a una planta. Lo voy a tener al costadito para que se vea mejor. Y vengo acá. Vas a ver que en este que está en el piso sí aparece. Pero aquí no aparece la gráfica. Eso es a lo que yo me refiero con posicionamiento. ¿Por qué? Como este toma corriente está pues alineado a mi vista en planta. La gráfica se muestra porque coincide. Es decir, esta gráfica está en planta. Esto está en planta. Pues esto se muestra en planta. Esto se muestra en planta. Tal cual. Pero este de aquí no está alineado a mi vista en planta. Está rotado. Porque está colocado en un muro vertical. Entonces, como la gráfica está alineada a este plano. A este plano. A este plano de acá. Pero lo estoy colocando verticalmente. La gráfica no se muestra. Y es por ello que esta familia no te muestra el símbolo. Porque estás en un plano diferente. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, pues, eso es algo que debemos tener en consideración cuando creemos Familias by Face. Que la gráfica se va a complicar un poquito. Porque va a depender de cómo lo coloques. Y cómo esté modelado. Entonces, ese es nuestro primer desafío. ¿Cómo puedo hacer yo para que la gráfica que se muestre aquí se muestre exactamente igual cuando está de costado? Pues, la solución es muy sencilla. Algunos directamente dirían. Ok, entonces si yo tengo líneas simbólicas dibujadas en planta, pues voy a una elevación. Voy a una elevación. Y en esta elevación, pues, lo vuelvo a dibujar. Sería, digamos, lo más coherente. Vengo a una elevación. Y lo dibujo. Para tenerlo en ambas vistas. Y lo cargo al proyecto. Y ahora vas a ver que efectivamente, después de dibujarlo, aparece. Entonces, te das cuenta que realmente, pues, el posicionamiento influye en la gráfica. Y tú debes tener, pues, cierto criterio para, pues, para que cada vez que tú lo modeles, sea la posición que sea, aparezca correctamente graficado. Entonces, esa es la primera acotación que yo quiero darles sobre cómo valorar este componentes MEP. Justamente, tener mucho cuidado y mucho criterio con cómo dibujas las anotaciones. En función al posicionamiento del modelo. Muy bien. Entonces, pues, técnicamente con esto ya lo estaríamos resolviendo. ¿Lo pueden ver? Entonces, ya aparece la gráfica, ¿no? Si yo quisiera que esto salga, pues, más arribita. Y que salga, pues, alineado. Bacán. Y aquí también, pues, lo puedo hacer así. Aunque aquí en elevación no tiene mucho sentido. Entonces, esto lo voy a cargar. Lo pongo. Y ya está. Y puedes ver que ya automáticamente, pues, aparece, ¿no? Ahí está. Aparece el tomacorriendo. Y con esto ya lo tendríamos resuelto en cierta manera. Ahora. Cuando yo realice este tipo de familia. En primer lugar. Es bastante, digamos, práctico tener esta gráfica. Porque, pues, aparece de golpe, ¿no? Y ya está. No obstante. Hay ciertas consideraciones que debemos tener. Como por ejemplo. Cuando yo utilizo este tipo de, por ejemplo, de línea. De línea simbólica. Hay un problema adicional que no hemos contemplado. Y es que actualmente estamos trabajando con planos horizontales y verticales. Entonces, las vistas en plantas y las elevaciones siempre son horizontales y verticales. Pero tienes que saber, como adicional, ¿no? Más allá de que, oye, sí, te va a pasar. Como adicional. Que si tú tienes, por ejemplo, un muro. Mira, vamos a poner un muro por acá. Y este muro, pues, no es un muro, pues, digamos, este. Horizontal. Sino que es un muro de este tipo. Cuando tú coloques el tomacorriente, ya no va a aparecer la gráfica. ¿Por qué? Nuevamente. Porque la vista en la que lo estás viendo no es paralela a la vista en la que se ha dibujado. O transversal, mejor dicho. Entonces, este sí se ve porque está dibujado, pues. Perdón. Este sí se ve porque está dibujado en planta. Y este sí se ve porque está dibujado en elevación. Pero el de aquí que está inclinado no se ve. Porque no tiene ningún solo plano que se asemeje a esa inclinación. Entonces, pues, hay que tener mucho cuidado con la gráfica mediante líneas simbólicas. ¿Ok? Porque no te va a aparecer. Y no es un error, sino que puede ser así funcionar Revit, ¿no? Ahora, ¿qué solución tenemos para esto? Si yo quisiera asegurarme sí o sí que siempre salga en la misma posición. No, mejor dicho, que siempre salga la gráfica indiferente a la posición en la que lo modelas. Para ello, nosotros tenemos una segunda herramienta. Que son los símbolos. Un símbolo no es nada más y nada menos que una familia anotativa. Que nos va a permitir, pues, representar gráficas, ¿no? Por ejemplo, esto lo voy a borrar. Y vamos a crear una nueva familia. Venimos en Anotaciones. Y buscamos Anotación Genérica. No confundir con el Generic Tag. Es Anotación Genérica. Generic Annotation. Y le damos a Abrir. Dentro de este símbolo, este es como una familia de tag cualquiera. Simplemente borramos esto. Y lo dejamos allí. La categoría es Anotación Genérica. No se confunda. Venimos en Create. Y aquí voy a dibujar, pues, mi tomacorriente. ¿No? Ahí está. Cinco. Y, pues, simplemente voy dibujando mi tomacorriente. Aquí está. Lo que voy a hacer ahora es que esto de aquí no es nada más que una familia de simbología. Una familia anotativa que yo necesito importar dentro de la familia de modelo. ¿Ok? Estoy anidando la familia. Cargo y lo pongo en mi familia. Aquí está, mira. Igualito. Tengo el mismo resultado. La única diferencia está en que esto es una anotación genérica. Es un símbolo. Y, pues, lo cargo, ¿no? Cuando lo cargue, van a ver que automáticamente va a aparecer. Para dejarlo bien claro, voy a borrar las otras gráficas, ¿ya? Para no confundirlos y vean lo que estoy haciendo. Muy bien. Entonces, cuando yo lo cargo, fíjate que ahora ya sale la simbología. ¿Ok? Es un símbolo. Sale. Pero, si yo voy a una elevación, por ejemplo, voy a hacer un corte para que lo vean. Si voy a una elevación, no aparece. Y es el mismo problema, ¿no? La orientación. Entonces, muchos dirán. Ok. Entonces, voy a una elevación y pongo el símbolo. Oh, sorpresa. Las familias no permiten símbolos en elevación. Entonces, si la familia no permite símbolos en elevación, ¿cómo puedo yo hacer que la elevación se visualice en otros tipos de vistas? Para ello, existe un parámetro exclusivo de los Electrical Fictures. Al menos los componentes eléctricos lo tienen, los sanitarios no. Que se denomina mantener orientación de las anotaciones. Con este parámetro, tú lo que puedes hacer es indicarle a tu familia que cualquier símbolo que tú encuentres se va a preservar en todas las vistas, sea planta, corta, elevación. Mira. Ya le di clic, lo activo y lo cargo. Y ves que ahora sí aparece, ¿no? Entonces, tú vas a ver que vengo acá y como estoy en planta, indiferentemente al posicionamiento que tiene esto, aparece automáticamente. Entonces, puedes ver que si yo le quito ese check y cargo al proyecto, desaparece y si le pongo el check, automáticamente aparece. Entonces, de esta manera yo puedo controlar la gráfica de todos los elementos que voy a ver en planta, porque esta simbología está en planta, y cuando rota el componente, como se hace en una planta, igual se mantiene. Entonces, pues, se respeta la gráfica, ¿no? Así que esta es una manera, digamos, más sencilla, más fácil de poder gestionar las anotaciones. Porque indiferentemente, pues, sea que lo modele aquí, sea que lo modele vertical, sea que lo modele para otro lado, siempre va a mantener el posicionamiento de la simbología. Entonces, con esto nos solucionamos bastantes cosas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el único tema o el único conflicto que yo tengo con esto? Que los símbolos son afectados por la escala. ¿Qué quiere decir? Que si yo cambio de escala, el símbolo va a cambiar de tamaño. ¿Lo ven? Entonces, esto es algo que en lo personal a mí no me gusta, porque, pues, imagínate, ¿no? Lo tengo en 50, lo tengo en 100, cambia, es un monstruo, ¿no? Se escala demasiado. Pero bueno, es cómo funcionan los símbolos en Revit. Entonces, pues, ahora, ¿cómo puedo yo solucionar el escalado? Directamente no se puede. En Revit siempre se van a escalar los componentes eléctricos creados con símbolos, porque así funciona la familia. Ahora, si yo quisiera que esto se comporte de una mejor manera, como que salga al menos bien ubicado, pues ya tendría que hacer los cambios aquí, ¿no? Ya tendría que acomodar mejor la familia, tendría que centrarlo bonito, y en base a esto, pues, ir viendo cómo se acomoda, ¿no? Ahora, te vas a dar cuenta que es bastante tedioso, en cierta manera, tener que configurar esto, porque, pues, no se cuadra como tú quieres, ¿no? Entonces, arquitecto, ya me mostró cómo hacer esto con líneas anotativas. Funciona bastante bien, de hecho, lo hemos hecho, funciona bastante bien, pero si hay un plano raro, no funciona. Esa es la primera alternativa. La segunda alternativa es trabajar con símbolos para que, pues, se represente como debería ir, ¿no? Es la segunda alternativa. Ahora, esa es la segunda alternativa. ¿Y cuál es la última alternativa? La tercera, que de hecho es la que a mí me gusta usar y es la que les voy a explicar a continuación. La tercera alternativa ya no es trabajar con símbolos, o sea, ya no utilizar símbolos, sino utilizar elementos o familias de detalle. Muchos entran en conflicto conmigo en el trabajo por ese tipo de aplicaciones, pero en mis proyectos se ajusta y me gusta, así que yo lo uso de esta manera. Lo que suelo hacer es lo siguiente. Vengo en Create, vengo en Family, y esta vez lo que voy a crear es lo que se denomina como Detail Item. Un Detail Item no es nada más que una familia anotativa que sirve para hacer detalles, ¿ok? No confundan, se llama Detail Item, no la encuentran en anotaciones, la encuentran en el apartado de elementos de modelo, Detail Item. Un Detail Item no es nada más y nada menos que una familia anotativa, es decir, es para dibujar, no obstante tiene la particularidad específica que no se afecta por la escala, porque es de detalle, mantiene siempre el mismo tamaño. Eso es lo que a mí me gusta. Entonces lo que yo suelo hacer es, pues, vengo en Line, dibujo mi componente de detalle, vamos a ponerle, no sé, que sean 125 milímetros, y pongo, pues, el dibujito del tomacorriente, ¿no? Así. Y lo voy a alinear, ¿no? Para que esté así. Ok. Esto es un componente de detalle. Simplemente lo cargo a la familia, muy similar al símbolo, y simplemente lo alineo. Listo. Una vez hecho esto, lo cargo al proyecto. Ahora, ah, me faltó ponerlo en una elevación frontal, ¿no? Vamos a venir aquí y vamos a venir acá. Detail Component. Aquí está. Entonces, el Detail Component sí te permite ponerlo en planta, corta, elevación. Entonces, cuando yo lo cargo al proyecto, aquí está. Ahora sí, pues, se ve, esté posicionado en esta orientación o esté en la otra, ¿no? Tenemos el mismo problema con los símbolos, que si se mueve, pues, ahí genera problemas, pero es algo que yo no le suelo hacer caso, porque rara vez lo encuentro en una posición de ese tipo. Entonces, pues, yo lo suelo dejar así. Y si yo cambio la escala, vas a ver que no está afecto a la escala, sino que siempre mantiene el mismo tamaño, que es justamente lo que decíamos en los planos eléctricos. No solemos escalar este tipo de elementos, en verdad. Entonces, una vez configurada la gráfica, superada la dificultad gráfica, ya vemos que tenemos la valoración correcta, y que más bien podemos mejorar ciertas cositas. ¿Cómo es en primer lugar? Cuando yo muestro esta gráfica, no debería mostrar el volumen, porque técnicamente es una anotación 2D. Para ello, yo lo único que tengo que hacer es seleccionar la simbología, y en el Visibility Graphics, que es esto de aquí, que ya lo hemos visto en clases pasadas, yo puedo decirle que solo se vea cuando la gráfica está baja. Y por el contrario, al volumen, le digo, vamos a venir aquí, al volumen le digo que solo se vea cuando la gráfica es alta. Entonces lo cargo al proyecto, y pues ahora vas a ver que cuando lo actualizo, ah, no cambió. A ver, seguramente por allí se me pasó a tocar algo. Bueno, vamos a seleccionar bien. Voy a ocultar los conectores. Ahí está. Muy bien. Y dejo el void de lado. Muy bien. Le digo que no se vea cuando esté en cores. Ahí está. Ahora sí. Y lo cargo al proyecto. Aquí está. Ok. Acá todavía se me sigue viendo. Creo que algo está pasando. No se está tocando todo. A ver. Vamos a verlo. Esto de aquí está cuando... Ah, ya no. Sino que la escala la había dejado en cores. Ahí está. Entonces ya no se ve, ¿no? Muy bien. Si le subo a fine, ya se ve. Pero ahora esto debería desaparecer cuando está la gráfica en fino, ¿no? Así que vamos a hacer que desaparezca cuando esté en fino. Ya está. Vamos a ir a la elevación frontal también. Y le selecciono que no se vea cuando esté en fino. Muy bien. Entonces con esto ya lo tengo definido. Muy bien. Ahí está. Cuando lo tengo de esta manera, pues, no aparece. Y cuando le pongo en cores, ya aparece la otra gráfica que debe ser, ¿no? Muy bien. Esto lo vamos a ver... Bueno, lo íbamos a ver más adelante, pero ya está fastidiando. Cuando tú cambies el nivel de detalle gráfico en una familia, también se van a afectar... En la vista, perdón. También se van a afectar los conduits. Si tú no quieres que el conduit se vea así, todo feo, podemos venir en el tab manage, configuración eléctrica. Y aquí tenemos conduit. Y en conduit tenemos el... Perdón, el rise drop, que es esto de aquí. Que indica cuando el conduit sube y baja. Aquí le puedes poner uno. Y automáticamente te muestra el tamaño real que tiene el conduit, ¿no? Si es que lo quisieras así. Si no, igual ya sabes que el conduit se oculta porque al final queda solo el wire, ¿no? Que es el circuito. Pero bueno, simplemente lo explico ya que estoy en esto. Muy bien. Entonces de esta manera puedes ver que ya lo tengo así. Y en fin, no lo tengo de esta manera, ¿no? Ya está. Entonces con esto ya tengo resuelto, pues, la gráfica a nivel de planta para nuestra toma corriente según la norma, ¿no? Según los requerimientos que queramos. Ahora, ya para concluir, porque se ha dilatado un poquito el video con una configuración, digamos, no tan compleja, pero que sí me gusta detallar bastante, porque allí mis alumnos generalmente se confunden, es que ya hemos definido su gráfica en función del nivel de detalle. Cores, etc, 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 etc. Pero, tienes que saber que estas gráficas también aplican en 3D. Por ende, cuando yo lo cambie, no se va a ver. Entonces, aquí tenemos un temita. El primer tema es que tenemos la gráfica resuelta a nivel de 2D, pero nos falta solucionarlo a nivel de 3D. Porque yo podría decir, oye, ¿y sería viable que se vea en planta? O sea, en 3D sí se tiene que ver, ¿no? Pero ya vas a definir tú si vas a querer que se vea el volumen en 3D siempre. O sea, que esto se vea... O sea, que esto se vea así, mira. Se vea siempre para que en el 3D así bajes la calidad o subas. Entonces, siempre se visualice o sí vas a preferir que, pues, este... Esto se vea siempre en el 3D, pero que no se vea en planta. O sea, que se vea siempre, pero que no se vea en planta. Y la notación, pues, que ya pase a verse siempre, ¿no? Entonces, esto ya no tiene que ver, digamos, con una configuración especial. Simplemente es cómo tú decides afrontar tu modelo. Porque realmente, pues, a veces hay familias en las que nosotros vamos a necesitar. Por ejemplo, en Fino ya se ve todo. En Cores también. En 3D, en Fino y Cores también. Lo único que falta es la anotación, ¿no? Que esta, pues, este... Anotación. Vamos a ver qué familia es esta. Esta no. Hacer que esta anotación, que es en Front, este de acá. Que este de aquí, pues, solo se ve en Cores, ¿no? Ahí está. Entonces, lo que solemos hacer es que tenemos una familia 3D, que en planta nunca se va a ver. O sea, a nivel de volumen, creo que me equivoqué aquí tocando. A ver, déjame un ratito. Ok, quiero que esto no se vea en planta, ni en elevación, front, back. Ahí está. Ahí está. Que no se ve en planta, ni en front, back. Y que esto solo se vea en Cores. Ahí está. A ver. Vamos a ver, front, back. Ah, perdón. Este sí es front, back. En planta. A ver, front, back es que no se vea... No, está bien, que no se vea en front, back. Está bien. Y este de acá era más bien que se vea siempre. Me he equivocado. Ahora sí. Disguir que me mareé, sino que tantas cosas que estoy viendo. Ya. Entonces, pues, aquí ves que en Cores se ve así. Vamos a ponerle el gruesito. Se ve así. Si le subo, se ve igual. O sea, no cambia la gráfica. Pero la ventaja es que cuando lo tengo en 3D, si cambio, se sigue viendo. Entonces, ustedes deben tener, digamos, cierto criterio para definir esto. Esto ya no les puedo decir así se hace, porque va a depender mucho de la necesidad de su proyecto. Ya para cerrar. ¿Cómo lo dejo yo? Yo lo suelo dejar así. A mí me gusta que a nivel detalle fino, siempre se vea el volumen. Pero que en Cores no se vea. Eso es lo que yo siempre hago. Tengo esa costumbre. Y que esto solo se ve en Cores. Y no en detalle fino. Que es justamente el error que les comentaba hace rato, ¿no? Porque muchos me dicen, arquitecto, pero entonces si tú le bajas a Cores no se ve. Efectivamente no se ve. ¿Qué es lo que yo hago? Lo que yo suelo hacer en este tipo de situaciones es yo modelo, además de un componente de detalle, modelo líneas de modelo. Valga la redundancia, ¿no? Y estas líneas de modelo las coloco únicamente para que se visualicen cuando están en Cores. O sea, no se visualiza nunca más. Ni en planta, ni en corte, ni en elevación. Solo son para 3D. Entonces cuando voy a un 3D, el 3D yo lo tengo así. Que sé que se ve raro, ¿ok? Sé que se ve raro. No se preocupen. Soy consciente que se ve extraño. Pero yo lo dejo así. Cuando está en fino está así. Y cuando está en plano, pues está así. En fino. Y cuando baja está así. Entonces tengo como un mix, ¿no? Una mezcla en la que yo puedo definir, pues... Cómo se va a ver en planta y en 3D. Y en resumen, pues mis familias yo las dejo así, ¿no? En 3D veo esto. Cuando le bajo la calidad, veo algo así. Y en planta también. Cuando estoy con baja calidad, veo así. Y cuando estoy en fino, lo veo así. Entonces me gusta mantener esa coherencia. Es por ello que yo hago que la planta se refleje mucho en el 3D. Pero nuevamente no es una ley. Simplemente es como a ustedes mejor les parezca. Bien, por mi parte sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Que hayan aprendido. Recuerden que si mis videos les son de gran utilidad, no olviden dar like, compartir, suscribirse, y activar la campanita para que estén al tanto cada vez que subo un nuevo video. Soy Jorge Gómez Ochoa. Hasta la próxima. Y ya. Y ya. Y ya. Gracias por ver el video.